El Polideportivo de Santa María Por decirlo de una manera Que ha hecho el espectáculo que la gente vio Entre los grillitos sinfónicos Y Hernán Salina y otros artistas locales En el Iguazú en concierto Para que el resto de la provincia pudiera apreciar eso Se hizo este espectáculo En distintos lugares Mañana es el cierre en la ciudad de Posadas Una invitación bastante especial Y bueno, esperemos que la gente acude Yo creo que la oferta es buena Sí, mañana a las 20 horas Contanos de qué se trata Y nosotros presentamos lo que es el Iguazú en concierto Que fueron todas apuestas en escena Que fueron cuatro meses de trabajo Antes de ir a Iguazú Y después con los organizadores Miguel Brizuela, Marinoni, Marilé Dijeron, esto no puede terminar en esta semana Y junto a algunos Algún apoyo Apoyo de la gente Del gobierno De otros lugares Dijeron No, esto tenemos que llevarlo A cada polideportivo De la provincia Y es entrada gratuita O sea que Para que todos los misioneros Puedan ver ese show Porque es mucho trabajo Y los chicos de las orquestas Son unos músicos increíbles ¿Cuál es el eje sistemático que tienen? El eje es Leyendas De misiones Y del mundo ¿Por qué se llama así? Porque cantan Cantamos Mejor dicho Canciones De misiones Y canciones de Disney Las canciones de Disney Las canto yo Y las canciones De misiones Las cantamos junto a Pamela Yala Y Yaisa Brizuela Que se está lanzando Como cantante Y la hija de Marilé Vendrelli De Miguel Brizuela Que es el dueño De Los Brillitos Así que Para mí un placer Como músico Como cantante Porque yo nunca había Cantado con orquesta Era como una Asignatura pendiente Y cantar con ellos Y aprender O sea ir a la gira En el colectivo Vivir todo Todo eso Es una Una emoción Muy linda Que se vive Detrás Adentro Y después Recuerdo Y fue difícil Ese ensamble Con Los Brillitos Primero era Como que Había que hacer Un vínculo Con Los Brillitos Porque yo Venía De cantante Y ellos ya tenían Ya estaban con Pamela Hace varios meses Y bueno Pero se dio rápido Porque los chicos Son así Tienen buena onda Y de a poquito Fuimos haciendo Un vínculo Y ahora A todos lados fuimos Ya nos conocemos Por ahí yo no me acuerdo Los nombres de todos Porque son como 400 pero De vista Pero como es Pero si con todos Buena onda Con los padres Que acompañan Los padres van A todos los rincones Fuimos a Andresito A Oberá A El Dorado En otros lugares Así Los padres van Acompañan Están Eso es muy lindo Porque la familia Apoya Repetimos la hora En que va a comenzar esto Mañana En el Polideportivo Del Santa María En Zapiola Y Centenario A las 20 horas Puntuales Porque empieza puntual Y es un show Que desde el principio Al fin no para Vuela a la gente Hay efectos Está muy bueno Está hecha la invitación Entonces Está hecha la invitación Otra de tus facetas Como artista Ha sido La composición De temas Para una película En este caso La de Sergio Acosta Contanos Cómo fue esa experiencia Y bueno Cómo resulta Esto de componer La música Para ese tipo De arte También bueno Eso fue otro Desafío Que me lleva Al mundo De la música Y para mí Fue complejo Porque yo siempre Cantaba Nunca componía Canciones Si uno compone Desde uno Con la guitarra Pero Al ver la película Tantas veces Y uno Acá necesito tal cosa Acá necesito tal otra Y de repente Venían los productores Y decían No En esta parte No va Porque queda feo Y ahí Había que volver Pero Como experiencia Es muy rico Es una Fue buenísimo Hacer la música Y el resultado final Fue espectacular O sea Ellos saben Qué es lo que va En cada lugar Porque nosotros Vamos componiendo Tracks Y track Y ellos después Van sacando Van cortando Y vamos a decir Esa no era mi canción Pero Cómo es Pero Esto es la película Piraí 18 De Sergio Acosta Sí Sí Que está muy buena Que tienen que verla Se estrenó el año pasado Fuimos al estreno En Buenos Aires Y bueno Para mí Es hermoso Que me convoquen A estos desafíos Para mí son desafíos Porque todo esto Te trae un aprendizaje Como músico Como persona Como artista También te trae Un aprendizaje Porque vas conociendo gente Otros rubros Otras cosas Decime Vos canalizaste también La música Para ayudar a los demás En este caso A los chicos discapacitados Sos el director del CIAE Que funciona En el mismo edificio Que el Hogar de Día Que tiene una larga experiencia En la atención De chicos discapacitados Chicos y no tan chicos Digamos chicos jóvenes Algunos con discapacidad motriz Y demás ¿Cómo explotaste esa faceta? ¿Cómo decidiste hacerte Músico-terapeuta? Bueno Yo siempre Yo siempre Desde niño Desde chico Quería ser cantante ¿No es cierto? Entonces me pasaba Todo el día cantando Le volvía loco Todo en mi familia Igual desde chico cantaba Y yo decía Si no llegan Las luces del escenario Si no llegan Este Viste que uno se imagina Ay voy a ser cantante Voy a ser exitoso Y un día Un cantante muy famoso Me dijo Vos ya sos cantante Me dijo Ahora lo que vos querés Es salir en la tele Salir en la radio Esas cosas Pero ya sos cantante Si cantabas bien Me dijo Y de ahí Yo dije Bueno Si no llegan Las luces del escenario Y la fama Al menos quiero hacer algo Con música De mi vida Para ayudar ¿No es cierto? Entonces Me fui a vivir Diez años a Buenos Aires A todo esto Vino el soñando por cantar Yo fui uno de los finalistas Hubieron muchas cosas Ahí por entremedio Pero seguía yendo A la facultad Seguía estudiando Seguía formándome Haciendo la carrera De musicoterapia En la universidad Maimón Y eso Y Hasta que llegó el título Hasta que me recibí Y como es Y ahí Enseguida Yo no tenía En mis planes Volver a Misiones Y bueno Por desgracia Se fallece mi papá ¿No? Y yo tengo que Venir a tomar Un poco las riendas Del CIA Que es el Centro Integral De Atención Especializada Que es de chicos discapacitados Con diferentes patologías Hace 30 años funciona Entonces yo dije ¿Ahora qué hago? Y bueno Voy a tener que Empezar a A ejercer La musicoterapia De hecho No ejercí mucho La musicoterapia Porque enseguida Quedé como Coordinador Después Me nombraron como Director Al poco tiempo Nos mudamos Al hogar de día Y empezamos a trabajar Con los chicos Y se trabaja mucho Y se trabaja bien Un trabajo Con mucho amor Con mucha dedicación Mucha energía Y todo el equipo Que me acompaña Son muy buenos Profesionales Por ahí siempre Hay los roces Y las cosas Pero son buenos Para que el equipo Se mantenga Con las actualizaciones Y se mantenga Siempre Bien firme ¿No es cierto? Pero ¿Cómo es? En general Nosotros Trabajamos a la tarde Con chicos Que están Que son multiimpedidos Que está la parte De kinesiología Fonoaudiología Psicoterapia Y maestras especiales Y a la mañana Estamos con los chicos Que caminan Que pueden hacer huertas Que pueden hacer baile Que pueden hacer musicoterapia Educación física Hacemos muchos viajes Recreativos Y esto es gratuito Por ahí la gente no sabe Dice Tengo un chico especial Nosotros trabajamos Con los chicos Medios adultos Ya Que quedaron Fuera de la parte escolar Que ya no la aceptan En ninguna escuela Que son jóvenes adultos Ahí Que quedan Como en un limbo Y bueno Y los insertamos A la sociedad Y tratamos De Brindar Nuestro granito De arena A eso Que es tan Tan importante Que es La no discriminación Y bueno Esa es nuestra labor Como Como persona Como profesional Y como músico Le canto todos los días A los chicos también Totalmente El reconocimiento También llega a ese lado Y vos hablabas Por ejemplo De lo que te decía Este artista De las luces Y demás ¿Eso de alguna manera Llegó con el Soñando por cantar En su momento? ¿Te ayudó en algo? ¿Qué te dejó eso? Sí, llegó Llegó de una manera Muy brusca De golpe así Como cachetada Digamos Y a mí me abrió Muchas puertas El Soñando por Cantar Me abrió muchas puertas Hasta el día de hoy A donde yo voy A donde yo voy Por ahí Ah, vos sos el chico De la tele Me dicen En un primer momento Era un poco Avasallante Porque venía Toda la gente A saludarte A estar así Que eso Yo digo No era lo que yo quería Yo quería solamente Salir en la radio Cantar Que me escuchen Por ahí uno No ve la otra parte Que es que toda la gente Quiere algo del artista Te estira el pelo Te araña Te empuja Y claro Porque salir en la tele Y en Canal 3 Y cosas así Yo estudiaba en Buenos Aires En aquel tiempo Me iba a la universidad En Subte Cuando iba En el Subte Todos se daban vueltas A mirarme Y yo no sabía Si me querían saludar Si me encantaban Y lo mismo pasaba Acá en las provincias Como que se magnifica Todo Pero bueno Para mí fue un aprendizaje Trabajar Hemos dos años Trabajar en Ideas del Sur Fue espectacular Porque por ahí No era todo televisado Pero nosotros teníamos Un contrato de exclusividad Donde cuando se apagaron Las luces del escenario Ciertos artistas Nos llevaron con ella A su gira Por ejemplo a mí Patricia Sosa Cuando terminó todo Me llevó a su gira con ella Como un invitado de ella Y fuimos a Mar del Plata Rosario En alguna parte Me invitó O sea Fueron cosas muy lindas Y hasta el día de hoy Por ahí ¿Por qué te fuiste de Buenos Aires? Seguí manteniendo contacto Vení Te vamos a hacer un disco Y bueno Y uno tiene Siempre las puertas abiertas Y va haciendo Esos conocidos Que son importantes Y que vos decís Bueno Qué bueno Totalmente Hernán Para terminar Cantanos a capela Un fragmento De lo que se va a escuchar mañana En el Polideportivo de Santa María Lo que quieras Bueno Mañana vamos a empezar Creo A ver si no nos cambian los planes Con un poquito Del día que me quiera Hacemos eso Dale Acariciame en sueños Acariciame en sueños El suave murmullo De tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Dirán que ella es mía Y locas Y locas las montanas Se contarán Su amor Con su mejor color Con su mejor color ,